Dirige al mismo sitio que le hago ver, pero le hice ver con medicina general. Entonces me dijo que era faringitis, que era faringitis, que no había ningún problema. Luego de una cirugía de pulmón y 35 días en terapia intensiva, en el hospital de Liesquitosur, los médicos le detectaron que Zoe, la pequeña de cinco años, padecía de tuberculosis. Nos asustamos, o sea, yo sí me asusté, porque encima más me dijo que van a ser restringidos, van a estar solos, porque no puede estar con otras personas. Actualmente Zoe está bien, reaccionó a los medicamentos y se curará. Según Carmen González, neuróloga pediatra, la tuberculosis es una enfermedad grave que también afecta a los niños. Creen que a los niños no les dan tuberculosis, pero es algo de sentido común. Si en un hogar hay una persona que tiene tuberculosis, esa persona tose y bota los vacilos. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos en los tejidos infectados. Puede afectar directamente a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones. La historia de la TV, la tuberculosis no es una enfermedad aguda. La tuberculosis cuando aparece ya trae quizás meses y hasta años de síntomas. Lo que pasa es, al menos en lo que a mí me respecta, que es la parte pediátrica, mientras que no la pensamos, no la vamos a diagnosticar. En el hospital de Eliesquitosura hay un laboratorio con implementos y herramientas tecnológicas, el mejor equipado del país para detectar este tipo de patología. Depende del examen que nosotros estamos ofertando. Por técnicas de biología molecular, nosotros ofertamos los resultados en menos de cinco horas para detectar tuberculosis. Sin embargo, debido a que existen cultivos estándar, se puede decir, a nivel mundial, el cultivo puede demorar entre seis a ocho semanas. Nosotros tenemos las dos metodologías para prestar al usuario una atención ideal. Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta patología.